El informe técnico del SITU, pero también quiero aclarar porque el SITU tiene una parte técnica que son contadores, que uno es contratado por el Ejecutivo y dos contadores más que son especialistas en costo, siempre ellos contratados, uno por el bloque Cambiemos y otro por el Frente para la Victoria. Hubo dos dictámenes del Ejecutivo y el del bloque Cambiemos y el de Frente para la Victoria no coincidían. En esa reunión cuando presentaron todo, fue un día jueves, nosotros, la Defensoría no concurrió, pero no porque no quiso, sino porque las reuniones estaban pactadas ya por acta que eran todos los miércoles. Nos llamó la atención con qué apuro se aprobó este acuerdo, este proyecto que presentaron los técnicos, pero de todos modos yo todavía creo que se puede llegar a modificar este precio del boleto porque si bien tal cual lo recibió el Intendente, lo giró al Consejo Deliberante, todavía está la posibilidad de que se modifique el precio del boleto. Y hay algo que nos llamó poderosamente la atención la Defensoría, que en el día de hoy ya pedimos un informe, es que en ese envío que hizo el Ejecutivo salió que un 10% a partir de julio se iba a aumentar el boleto. No entendemos de dónde salió porque el estudio de costo que hicieron los equipos técnicos se basa en base al IPK, Índice Pasajero Kilómetro. Y en ningún momento, por lo menos en las reuniones anteriores que tuvimos nosotros, se habló de un porcentaje extra que tenía que ver con una responsabilidad que es total de la empresa con respecto al salario de los trabajadores. Creo que va a haber una nueva discusión con respecto al boleto. Pero bueno, sorprendido y ahora esperando a ver qué es lo que resuelve el Consejo. Son ellos quienes tienen a los concejales la última palabra. Ahora, insisto, siempre con la esperanza de que se modifique y que algún tipo de retoque se haga, aunque sea subsidiando a los sectores más vulnerables. Porque el aumento ha sido muy fuerte, por encima del 50%. Estamos hablando que en algunos casos de los asalariados, cuando se le ha dado a los empleados municipales un adelanto del 10, a la provincia un adelanto del 8, más todos los aumentos tarifarios que se están dando, llámese la luz, el gas, más los impuestos inmobiliarios provinciales, los alquileres, no va a alcanzar el salario. Por eso son discusiones que cuando se hable sinceramiento creo que hay que sincerar todo. También el tema de los ingresos de cada uno de los ciudadanos.